Bienvenidos al episodio número 16 de Claustrofobia Compacta Y todavía no sé lo de Youtube lo que habéis votado, si os gusta el modpack o si no Pero al final pues lo vamos a continuar, vamos a ver hasta donde llegamos Si me vuelva a dar el venazo y vuelvo a hacer otra votación dentro de unos días y vuelva a salir pues igual se deja Pero la intención es no dejarla y aunque cueste un poquito darle caña Aunque ya digo, lo he dicho al principio del directo, va a ser un reto para mi porque no he tocado el Nuclear Craft en la vida De hecho este modpack es el primero en el que lo veo Y bueno, en el día de hoy chicos, quiero hacer las cosas tranquilito Y antes de meterme con el reactor gigante, nos toca aceptar que quedan muchos episodios por delante Más de los que pensamos y no sirve de nada empezar a rushear esta parte de aquí que es la parte final Entonces hoy, con tranquilidad, despacito, con buena letra, que de hecho tengo muy buena letra yo Vamos a hacer el resto de misiones secundarias, ¿vale? No las innecesarias, por ejemplo el filtro por ahora no me ha hecho falta, entonces al filtro le van a dar por saco Pero si por ejemplo la generación de lava la vamos a activar con crucibles Vamos a hacer estos arbolitos, vamos a hacer la endstone, vamos a hacer la glowstone Vamos a conseguir todos estos polvitos, vamos a conseguir nieve, todas las cosas en general Esta parte de aquí para conseguir esmeraldas y slime, todo lo que nos pueda hacer falta ¿Vale? Irlo haciendo para que cuando empecemos con lo complicado Que es el nuclear craft, tengamos la gran parte de las cosas automatizadas, semi-automatizadas O al menos que tengamos en stock para hacer todo Porque si yo ahora me centro en todo lo que vimos ayer, que me explotó el testículo con tantas máquinas Y empiezo a hacerlo, me voy a ir dando cuenta de que me falta esto, de que me falta lo otro De que me falta lo otro, y así, me van a faltar 20.000 cosas Entonces si ya vamos haciendo esas 20.000 cosas antes de meternos con ello Cuando llegue el momento lo vamos a tener todo listo y va a ser más complicado ¿Vale? Uy, más sencillo Esa sería la idea, hacerlo todo poquito a poco, ir completando las misiones Y tener un stock muy grande de materiales para el momento que hagamos, pum, todo listo Hola Cristi y hola bienvenidos a todos chicos Que ya, de verdad, estáis creciendo la comunidad una barbaridad Y cada vez hay más y más y más personas nuevas llegando últimamente a los directos Y es que antes decía, hola, hola Oyan, hola Certro, hola Player Y empezábamos Pero es que ahora chicos, Arcadio, Rodríguez, Iberprox, Mito, Necro, Santiago, Jan, Fencristo, Rey, Player, que no sé si lo he dicho Matunek, Alexander, Sergio, sois una barbaridad chicos El Jafari, sois muchos, sois muchos Entonces, hola, todos por saludados Y de verdad, pues gracias por apoyar los directitos y apoyar el contenido A pesar de que Xerox tenga que sufrir día a día con estos modpacks Sabiendo que hay modpacks guapísimos en versiones más recientes Pero nada, cometí el error que no voy a volver a jugar, creo yo, en la vida Un modpack antiguo viendo versiones nuevas Y de hecho, hoy chicos ha salido la 1.21, ¿no? La 1.22, no sé por qué versión, vamos Nueva versión significa que dentro de dos o tres semanas Tenemos un demo 10 Igual acabamos esto justo cuando salga All The Mods 10 Y nos marcamos serie de All The Mods 10 ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Hay versión nueva de este modpack? No, que yo sepa no Este modpack es de la 1.12 Y si la hubiese, pues me gustaría más Porque tendría, imaginaos un compas claustrofobia con Create ¡Qué guapo! Intentar meter todas las construcciones ¿Cómo se llama? Construcciones, no es No lo sé Hay una palabra Que engloba un cúmulo de cosas No lo sé Imaginaros tener que comerte el coco ¡Qué guapo! Para hacer máquinas súper pequeñas con el Create en salas diminutas ¡Buah! Estaría increíble, la verdad Ya sabéis Si hay por ahí alguien que desarrolle modpacks Yo me jugaría un Create en un compas claustrofobia, la verdad Bueno Igual después de este compas claustrofobia Acabo con demasiada claustrofobia Porque me diréis Xerox, el Nuclear Craft es fácil ¿Por qué te agobiaste? Pues te agobias Porque no tienes el hueco necesario para hacer lo que te dé la real gana Porque cada vez que quieres hacer una cosa Tienes que entrar Salir Confundirte Te vas a la otra Te confundes otra vez Vuelves por aquí Te metes en una chiquita O sea Eso es lo horrible de este modpack Y lo que lo complica La claustrofobia empieza ahora Ahora Cuando tienes que tener 800 máquinas Y tener que ir de un lado a otro constantemente Por suerte Tenemos ya pues las máquinas grandes Que eso pues nos da una ventaja Por otra parte Chicos ¿Os acordáis que pusimos esto a funcionar el día de ayer? ¿Vale? Lo pusimos a picar y a generar minerales Pues bueno Xerox fue tan inteligente Que si os acordáis Esta máquina la movimos Entonces no estaba sacando los ítems Por lo tanto pues todos los palos que metimos los perdimos Y no me ha generado nada de uranium Ni nada Así que no se pueden hacer más máquinas Pero Las que pedimos ayer parece que sí que se han hecho Que esto me daba para hacer Creo que de hecho me da para hacer una sala gigante Podríamos hacer una sala gigante Y hacer ahí las cositas ¿No? ¿Qué opináis chicos? Yo diría que sí Acuérdate del granito y la andesita Xerox que es fácil automatizarlo Cuando toque Estamos en un server Me puedo dar el lujo De automatizar las cosas Cuando vayamos a usarlo Si estáis en single player Tenéis que mirar la cuesta arriba Y ver Que arriba del todo Os van a pedir andesita y granita Y granito Y lo ponéis a automatizar Pero yo no Yo voy a esperar el último día Para automatizarlo Que de hecho Sí que es cierto que es muy fácil ¿No? Porque creo que el propio Eso os iba a decir Que el Ignius Extruder Con agua y con lava Os lo produce Y encima creo que ni siquiera Produce la lava Entonces dos máquinas y tirando Por ahora No nos sobra la energía Tendremos que hacer algo de energía En un futuro episodio Pero por el episodio de hoy Sí nos va a sobrar Porque no voy a empezar Con el Nuclear Craft todavía ni nada ¿Vale? No creo que vaya a ser esta máquina aún A no ser que sea necesario Y si es necesario Y me falta un poquito de energía Pues lloraré un poco Pero esperemos que no Por otra parte La sala máxima Creo que no me merece la pena Lo que sí que voy a hacer Son unas cuantas máquinas De estas gigantes Simplemente por Por tenerlas disponibles ¿Vale? Para poder hacer las cositas Ocupar a lo mejor Toda esta pared llena de Giant Compact Machine De estos ¿Vale? Y ahí Aquí Hacer cositas ¿Vale? Todo lo que tenemos que hacer Pues hacerlo al menos En salas grandes Porque las gigantes Las Maximum Son demasiado caras Entonces la idea sería Que hiciésemos A ver Unas tres de estas A ver Yo creo que con dos Me da de sobra para hoy De hecho creo que con una Sí Vamos a usar esta que tenemos Y vemos a ver Que podemos hacer Que esto es lo último que hicimos Que aquí ya hay diferencia O sea Esto ya es como una casa Esto lo separamos Por en medio Le ponemos Un suelo Y le ponemos un ascensor Y poquita broma De hecho lo vamos a hacer Tendríamos dos plantas Aquí Y ahí podríamos llevar Lo que quisiésemos Incluso podríamos mover esto A una sala más grande Aunque no creo que me haga falta Sinceramente El mando a distancia Y el refiner lo puedes hacer Alguien no se ha visto Los episodios Hay que ver Qué feo está eso Chirox Una pregunta ¿No te sería más fácil Tener todas las máquinas De energía en una sola Si puedes poner más compact Sin confundirte tanto ¿No te sería más fácil Poner todas las máquinas De energía en una sola Ah Todo esto dices No entiendo No entiendo tu pregunta Negro No la entiendo De hecho me tengo que acostumbrar A moverme el chat Me gusta más tener La pantalla izquierda Es que me he acostumbrado A leer el chat De la pantalla derecha De hecho lo voy a esconder Voy a esconder este chat Que no lo vean Así miro la pantalla izquierda Todo el rato Pues cuando miro La pantalla izquierda Realmente Estoy Es que Sabéis el problema Que tengo la cámara allí Y el chat aquí Entonces cuando os miro Bueno sería cosa Acostumbrarme Y ya está O todas en un mismo lado Pero es que no sé A qué os referís Con lo de tener todo En un mismo lado ¿Os referís a tener todo En un mismo lado Esto Y esto O sea Es que no sé De qué me estáis hablando Ahora mismo Porque yo ahora mismo Lo tengo todo muy organizado Quiero creer O sea Tengo todos mis compas Machine aquí Este horno No sé qué hacía Así era para la generación De coal coke Mis maquinitas aquí Con energía Mi refina de storage Y un montón de salas aquí A las que les puedo conectar Con el sistema Y ya está Sencillo ¿no? Tienen los compas Con más energía en la pared Yo me refiero a los compas De 3x3 Ponerlas dentro de otro compas Y de ahí sacar energía O sea Tú te refieres A poner Todas las máquinas Que generen energía Dentro de un compas De 3x3 Y eso conectarlo todo Con un único cable Para ocupar En la sala central Un solo compas O sea Esto Y esto En un único compas Para quitarme 2 Y liberarme un hueco Te refieres a eso ¿verdad? Puede ser Yo creo que sí Te refieres a eso Sí Vale Ahora mismo No me hace falta Porque tengo hueco de sobra Pero sí que es cierto Que en el momento Que nos quedemos sin hueco Que no creo que sea el momento Eso molaría Pero ahora mismo Por 2 compas No me merece la pena Complicarme la vida Cuando tenga cables mejorados Y tal Que me imagino Que para el final del modpack Habrá que tirar Por los cables Del enderío Los conduit O sea Lo tengo claro Habrá que en algún momento Meternos con esto ¿Vale? Pero bueno De poquito a poco Chicos Ya hemos visto Que no podemos rushear Porque queda mucho más De lo que creíamos Así que por hoy Vamos a relajarnos Vamos a venir por aquí Y vamos a empezar A hacer cositas Lo primero que me dicen Una vez llegamos A esta máquina Es que podemos plantar Menril sapling Que estos arbolitos Que se consiguen Con resonant ender Que ahora vamos a ver Como son Nos dan Creo que comida Y nos permiten Empezar con el Integrated Dynamics ¿Vale? Que creo que es lo que Tenemos que hacer Para avanzar En ciertas cosas Así que Vamos a ver Como se hace El resonant ender Que se hace En un melter ¿Vale? Y luego de un melter Lo tendríamos que pasar A un Fluid transposer ¿No? Y meterle un cubo Para que lo llene Ok Vale Pues venga Primer pasito Chicos ¿Dónde tenemos El melter? Aquí De hecho Yo haría una cosa Sinceramente Con esta máquina Aquí aún no ha llegado La energía Esta máquina Que es para hacer cubos Me la voy a llevar Arriba Chicos La vamos a poner Por aquí Que es donde estamos Semi-automatizando Algunas cositas Vale Y me libero Este hueco Para hacer otras Ahí Ahí ¿Qué piensas Del mod de Kinet? Que es una Maldita maravilla Eso opino Del mod de Kinet Que ojalá Estuviesen Todos los modpacks Pum ¿Vale? ¿Veis? Y ahora de hecho Podríamos poner Hasta un crafter Aquí Apuntando al melter Para automatizar Los cubos Con un importer De hecho Lo podríamos Hasta automatizar Ya Y crear la receta Crafter Vamos a pedir Unos tres Que por ahora Me sorprende Que tenga Que tenga Todos los materiales Para hacer los crafters Y cositas del refiner Porque todos Todos No los tengo automatizados De hecho El silicio Tampoco lo tengo automatizado Aunque pronto Con el tema De la arena Y el manufactory Podremos automatizarlo También Vale Bueno Por esa parte Una cosita Quitada del medio Ahora Vamos a hacer otro melter Que lo vamos a dedicar Exclusivamente A estas recetas raras Que tenemos que hacer ahora Vale No tenemos Ni un solo ítem Bueno Vamos por partes Netherrack 3D Netherrack Lo vamos a convertir En lingotes Y ya tenemos El primer paso De hecho Me voy a equipar Esto por aquí Como veis No es nada estresante Ir poquito a poco Haciendo las cosas A su rindo Vale Mirar Los 18.000 procesos Que tenemos que hacer Pues si puede dar pereza Pero si vas De uno en uno Pues no te agobias 4 de estos Y 4 de estos Que efectivamente No me queda Zowal hoy ¿Hay alguien aquí presente Chicos En el chat Que se haya pasado Ya el modpack? Pregunto La energía Luego se la meteré No voy ahora mismo A Hacer nada de eso O sea Estoy Estoy buscando Alguien Que se haya pasado El modpack Porque Me vendría Muy bien Para preguntarle Dudas De por ejemplo Si merece la pena Automatizar el Zowal hoy Y ese tipo De cosas Pero creo que No es el caso Creo que Nadie ha tenido La paciencia De hecho Si me lo paso Seré El primer Youtuber español Que fácil es ganarse World Record Bueno World no Spain Record No Sergio creo que No se lo ha pasado Entero Es lo que me estoy Diciendo Que le merece la pena Hacer un Giant Compact Y más generadores O sea Os referís A crear En un Giant Compact Llenar todo esto Como hemos hecho Con este Tipo A lo A lo grande Pero claro Ya para eso Tendríamos que poner Los cables Más tochos ¿No? O sea Habría que poner Los cables Que más transporten Que sinceramente Creo que son los De renderío Los conduits Y nos quitamos De generadores Si Pero Lo malo de eso Es que entonces Tendremos que Automatizar el steel Y para automatizar El steel Hay que hacer Cositas Me diréis Los blast furnace No es lo suficientemente Rápido un blast furnace Habría que tirar Por el crafteo Que hace la aleación Con charcoal Con polvo de charcoal Pues si Quizá la larga Te sería más barato Y con mucha energía Cuando me haga falta Energía Ya nos planteamos Eso Chicos Por ahora Yo en lo personal Creo que voy bien Para las poquitas máquinas Que tengo Vale O al menos Eso quiero creer Ahora mismo Lo que Lo que quiero Es seguir Crafteando estas cosas Cuando llegue El problema De la energía Ya nos peleamos Chicos Pero ahora mismo Es que no Lo veo una tontería Ferroboron Con steel Y boron Vamos a hacer 16 Bueno De hecho Me sobra ya la TNT Me sobra todo El steel es súper fácil Me sobra el hierro Venga pues Voy a hacer 32 32 de esto Y 32 de boron Venga va Y esto si no recuerdo mal Se iba al induction smelter ¿No? Ahí está Que por cierto Ya podemos mejorar Las cositas Toma Toma Y toma Chaval De hecho Una mejora también Las de velocidad Venga Dame 4 de estas Toma Uh Que rápido Nunca he entendido Cómo funciona esto ¿No es así? Me he confundido Igual no es el induction El murder Y es otra máquina Es el aloe furnish Vale Que de hecho Esto también Hay que meterle Unas cuantas mejoras Nuclear craft Claro No es que En verdad En verdad Lleva y razón No me hace falta Energía Pero Si hago algo Que genere energía Voy a poder meter Más mejoras de velocidad Sin que se me funda La energía ¿Queréis que hagamos Hoy una sala gigante? Ya que me dijisteis Que se perdió El episodio Donde hicimos esto ¿Queréis que llenemos Una giant compact machine Con thermogeneradores? Si Es que va a ser espectacular Llenar una sala Así de tocha Si 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 Ahora Vale Venga pues Vamos a hacerlo Lo único que necesitamos Es una auténtica Pero una auténtica Burrada de steel Y no se si hacerlo En creativo Para contar las cosas Que necesitamos Porque son varias plantas Con una fórmula matemática Se podría Si Multiplicando Y dividir Si Multiplicaciones Vamos a Vamos a intentarlo Lo primero Aquí si que necesito Vuestra ayuda Que cable hacemos Para que pueda transportar Toda la energía A ver si vamos a hacer Una máquina gigante Y no vamos a tener Energía suficiente Los cables para transportar Vale Hacemos los Los conduit Del enderío O mejor tiramos Por los mejores cables Del Del dynamics Esto transporta 20.000i Que es un 20.000i Pues ni idea Conduit Del ender Mejor los conduit Del ender Chicos Que estos Que esto tochísimo Que transporta Por ejemplo 25.000RF Por tick O este Que transporta Infinito Que de hecho Esto podríamos hacerlo Si que es cierto Que es medianamente caro Porque hay que Hacer más cositas Pero eso era lo que Tenía pensado hacer hoy Tirar por aquí abajo Para poder crear Los cables más tochos Vea lo grande Ya que estamos Yo no me he pasado Ningún modpack aún Es normal Pero es mito Yo de chiquito Jugaba un montón de modpacks Que no te estoy diciendo Que sea chiquito Te estoy dando mi ejemplo De cuando yo era chiquito De chiquito Me descargaba 800.000 modpacks Y los empezaba todos Pero es que lo entretenido De los modpacks Muchas veces es empezar Al contrario que en Sheftech Que en Sheftech Da pereza empezar Depende del modpack Mola el comienzo Y luego se vuelve Más complicado Hasta el punto De que lo dejas Entonces yo hasta que No me hice youtuber No empecé a pasarme Los modpacks ¿Cuántas horas estarás hoy? Tenemos mínimo 3 ¿Vale? Con el tema De que estamos en verano De que tengo Ahora mismo A mi madre en Málaga Y tengo Que hacer visitas Para verla ¿Vale? Pues Estoy intentando No pasarme Tipo si un directo Dura de más Intentar separarlo Para no dejar Youtube sin vídeo Y los días que me vaya Que al menos haya vídeos En Youtube Entonces Episodio de energía Rentaría Pero quiero que me confirméis ¿De verdad merecen la pena Los conduit del enderío? Y luego ¿Cuáles son? Conduit O sea Tenemos estos de aquí Que son los ítems Estos no lo queremos Tenemos los de energía Que hay varios Pero es que no sé Cuánto es Ui T ¿Sabes? Porque si estos son 20.000 de RF Prefiero los otros Es que no sé Qué es la I Es una U rara Vea por los infinitos Dedicarle un episodio Tardaríamos mucho En los infinitos 20.000 RF Por tick ¿De dónde sacas eso? Esa Esa información Sergio A ver De hecho lo podemos buscar Ui Enderío Tu RF Es 1-1 Es 1-1 Es 1-1 Chicos Al menos según Reddit Según Reddit Esto Transporta 20.480 RF O sea Aquí en Reddit Pone que la unidad Es 1-1 En ratio Así que el Conduit Del Enderío Transportaría 20.480 Mientras Que el mejor cable De hecho Sin irnos más lejos Este Transporta 25.000 Vale Sí que es cierto Que este no es barato Más o menos En cuanto a crafteos Es lo mismo Pero no veo Tan complicado Chicos El ir a por el Tocho Select Electrum Mucho cristal Bueno de hecho Sí Pero podríamos Dedicarle Varios episodios A esto ¿No? Los Del Enderío Si son más rápidos Eso creo que no es Tipo Creo que los cables No tienen velocidad Solo capacidad Para Para hacerlo Transfer a Mounties Por Connect Por Connection O sea Pensad que esto Si lo queremos hacer Y queremos tirar Por estos cables Vamos a necesitar Varios episodios Pero vamos a tener Los mejores cables Para todo el juego Porque habría que Automatizar Este proceso Con un pattern Habría que Automatizar El Yelid Crioseum Dust Que eso lo vamos a hacer hoy ¿Vale? Y es un procesillo largo Es un procesillo largo Que a mí no me importa Liquid XP O sea Si os fijáis Tenemos aquí el caminito Podríamos intentarlo Sí Son más rápidos Los Del Enderío Pero A ver A ver Rápidos En qué sentido Chicos Si este transporta Energía infinitamente No hay velocidad Que O sea Es que no os estoy Entendiendo ahora mismo Lo importante Es la cantidad No la velocidad ¿No? Es que creo que no tienen velocidad Que tardan En pasar de un cable a otro O sea Los Enderío No tienen mucho tiempo De carga Pero el que tiene que cargar Si es que no tiene que cargar Nada Si tú esto lo conectas A las máquinas Y automáticamente Ya se llena de la energía Que haya Y la transporta al momento Creo que es instantáneo El transporte de energía Chicos Que igual me estoy confundiendo Pero Si transporta RF infinito Es porque tiene velocidad infinita ¿No? No lo sé Que es mejor Que infinito Por infinito Prueba en creativo Es que tampoco Tampoco sé que probar Vamos a Vamos a testearlo Venga va Vamos a testearlo Y salimos de dudas Yo creo que Si transporta Energía infinita La velocidad es infinita ¿Me explico? Porque Si se transporta infinito No hay límite Para pasarlo Entonces sale Pum Transportado A ver ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ponernoslo Primero en creativo Vale Vamos a poner de día Que me da todo Que sea de noche Y vamos a hacer Una prueba Vamos a coger Una batería Del creativo mismo El Enderío ¿No? Eso sería un poquito Trampas Usar algo del mod Del Inmersive Engineering Con energía infinita ¿Vale? Ahora Vamos a usar Los Conduic Del Enderío Los mejores Que son los más tochos Que transportan 20.480 Y el crafteo No es sencillo Hay que usar Vibrant Alloy Que se hace Con Energetic Alloy Que se hace Con Energetic Blend Y con Oro Y Energetic Blend Se hace con Glowstone Y con Redstone O sea que tendríamos Que automatizar la Glowstone Que creo que De hecho Aún ni siquiera Tenemos Glowstone Para ambos cables Vamos a tener que tirar Por un lado Vamos a coger Este cable de aquí Vale Y ahora vamos a coger Los Flux Y ahora vamos a coger Un Capacitor Uno muy tocho Necesito este 25.000.000 Que esté vacío Mejor cable Sin duda alguna ¿No? 1.0 Para el Enderío Igual no es compatible Con esto Vale Pues entonces Si que va a tocar Usar El Creative Capacitor Que creo que va a ser Compatible con ambos No tampoco ¿Cómo funciona esto? ¿Hara falta Colocar algo más? No es instantáneo Si quieres colocar Varios cables Pero si es que El problema es que Esto solo transporta A ver Vamos a ver las del Enderío Venga Ese argumento Si me ha gustado Que los cables Los cables del Enderío Pueden transportar Si no recuerdo mal Ítems Energía Y energía a la vez ¿Vale? Ese argumento Si que me ha gustado Entonces Lo que voy a hacer Es probar A que velocidad Transporta esto Esto hay que ponerlo En modo extraer ¿No? Así ¿No? 200 Ah no Esto va por millones Está transportando millones Pues entonces El Reddit está mal Chicos Ah no Es que es 25.000 por tick Claro Creo que es lo mismo De hecho Vamos a hacer una cosita Vale Voy a volver a quitar Los cables Por si acaso Y ponemos Dos del creativo Ahora Vamos a poner Dos iguales Y voy a probar Con los otros cables Con estos Que sé que Bueno Que sé Estos sí Pues parece que Estos especiales No No tengo ni idea De cómo funcionan Vale Es que la velocidad De Uy Ahora sí Uy No claro Servo No claro Reinforce no Habría que poner El servo tocho De hecho tampoco ¿Qué servo Hay que poner Para esto? Que muy complicado Este mod No hacía falta Servo Para No Para la energía No hacía falta Pues Input Ahora sí Vale Claro No Así Vale Esto es para Intentar Minimizar Son mucho Mejores Los del enderío Son mucho Mejores O sea Esto se está Metiendo 12.000 Es como Es la mitad Un Uy Creo que es la mitad Porque estos cables Transportan 25.000 De RF Por tick Pues un Uy Es la mitad Entonces si transporta 25.000 Uy Creo que transporta Realmente 50.000 RF Por tick Vale Pues Enderío Decidido Chicos Decidido Nos vamos con Enderío Vamos a ver Todo lo que necesitamos Y automatizarlo También O en la Medida de lo posible Para poder pedir Esos cables Infinitamente O bien hacer 300 cables Del tirón Estamos en un Copa Machine Tampoco vamos a necesitar 200 O igual si Quien sabe Vamos por partes Entonces Vale Lo primero que tenemos que hacer Que me he ido por las ramas Que tenemos que hacer Chicos El Ferroboron Con la otra Con la otra Cacharra Para hacer el Zobaloi Vamos a poner 32 Venga 32 de Lithium Y lo metemos por aquí Listo Vale Y hacemos El Melter Para que era Ni me acuerdo Vea Pues lo vamos a dejar ahí Y vamos directamente Con el Enderío El Enderío Necesita Glowstone Entonces hasta aquí Vamos a tener que llegar Pero Vamos a ir por partes Automatizando Poquito a poco Vale Vamos a quitarnos Todo esto Y vamos a ver Necesito Primero El nivel 1 Que es el más pocho Segundo nivel 2 Y segundo nivel 3 Esto para empezar Nada Nada Sharon nos lee Que tomó los cables Equivocados del Zerman No tome los cables Que los Criostabilizen No funcionaban Los Criostabilizen Ni siquiera se conectaban A la máquina Los únicos Que se conectaron Fueron estos Que son los de nivel Inferior De 25.000 Entonces He comparado Los de 25.000 De estos Con los de 25.000 Del Del Enderío En Cristo Rey Y eso es lo que he hecho Esto no nos hace caso Pero que si os he hecho caso Muchachos Pero que no me habéis hecho caso Habéis sido vosotros Que estabais Viendo que ponía Otros cables Habéis visto Que no funcionaban estos Y no os habéis enterado Que no he puesto estos Porque no se conectaban A la batería Vamos para afuera Que los que están Defendiendo el Zerman Siguen diciéndolo Vamos a ver Vamos para atrás Esto está Que hay que contentar A todos chicos A la gran mayoría Probé los críos Y no se conectaban Ni a la máquina Mirad Lleváis la razón Chicos Soy medio tonto Hay que aceptarlo Y hay que aceptarlo 22.000 25.000 Tienen un máximo Ah no Este es el máximo Uy vaya paliza Le están dando ¿No? Pero no puedo poner Más de 25.000 No se puede poner Más de 25.000 Pero que marrano ¿No? Oh Bueno Pero transportan más De hecho Atentos Si transportan Infinito Atentos Que transportan Tan infinito Que los cables No tienen nada Encima Están vacíos Ahora Ahora que Ahora que hacemos Yo os voy a decir Una cosa No tiene ni punto De comparación La que hay que liar Para hacer estos cables Con hacer estos otros No digo nada Y lo digo todo O sea Es que esto Con unas poquitas De enderpearl Un poquito De glowstone Y un poquito De oro Lo tenemos Pero es que Los cryogenic Hay que hacer El jellit Cryothium Hay que hacer El nivel anterior Que se hace Con los cristales Tochos Hay que hacer El nivel anterior Que se hace Con el enderium Que hay que poner Una aleación Con el nuclear craft Convirtiendo Las enderpearls Teniendo que automatizar Las enderpearls En resonant ender Eso ¿Por dónde íbamos? A ver No sé yo Si merece la pena El infinito Creo que con los del enderium Vamos a ir sobrados Creo que no vamos a generar Tanto realmente Y luego Pues tenemos que crear Los cables normales Que hay que automatizar También el signalium Que se hace Con Desastabilización Redstone Ah Por ahí Renta al infinito No Transporta Mejia infinita Si Vamos a usar Tanta energía Creo que no Enderium es más sencillo Chicos Transporta menos Llevabais razón Eso si No había probado De hecho Lo peor es Es que yo estaba tan seguro Porque recordaba Haber cogido los críos Yo me crié A que os estabais refiriendo A que había cogido estos En vez de estos Pero os referíais A que había cogido estos En vez de estos Vale Pues disculpa chicos Venga Vamos allá Pasito a pasito Suave suavecito Los energy conduit Para empezar Lo primero que necesitamos Es esto Conduit Binder Composite Vale Mi intención Es automatizarlo No quiero No quiero Tener que estar Todo el rato Haciendo cables Entonces Para automatizar esto Necesitamos Arena infinita Que ya tenemos Y grava infinita Que también tenemos Vale La arena infinita Donde la estábamos Produciendo Aquí no me acuerdo O sea Esto sé yo Que estaba produciendo Arena Pero para convertirlo En dust Y filtrarlo Para generar esto ¿Dónde estábamos Produciendo la arena? Quizás en la máquina Esta que teníamos También un poquito De todo No Esto no es Esto es lo de las cacas Aquí No O sí Sí, sí, sí Aquí es Vale Vale Entonces Esto tiene Una automatización Sencilla Dentro de lo que cabe Que esto está Desconectado De los cables De la energía No sé por qué Ah, sí Porque desconecté La sala entera Entiendo Vale Es que esta sala Es un desastre Pero un desastre Tremendo Está todo súper Desordenado Los drendes Son mejores Para hacer Todo más compacto Con los líos De los cables Sí Pero mañana Tengo exámenes De lógica Computacional ¿Qué hago? Sigo viendo El directo Estudio Estudia Y cuando acabes De estudiar Si te apetece Te ves el directo Resubido Y ya está Lo que te apetezca Bueno no Lo que te apetezca No porque entonces Te vas a quedar Viendo el directo Sí, sí Le desconecté La energía ayer Lo sé, lo sé Aquí hay que hacer Varias modificaciones Antes de conectar Nada Quiero volver ¿Sabéis qué? Vamos a mover Todo eso de ahí Chicos Vamos a hacer Otra sala gigante De estas A ver Necesito 6 24 Voy a hacer Otra sala Y me voy a llevar Todo eso De la lava Allí 24 No 22 22 Porque ya tengo Uno Del content tweaker Tengo dos Vale Así que con convertir Todos estos Vamos a meterlos por aquí Y corriendo Tenemos que meterle Los cables de energía Y nos vamos ya Salas grandes Chicos Flux Lo que vayamos a hacer Empezamos ya a hacerlo A lo grande Ahí está Ya tiene energía Esto si le meto Otra mejora Creo que nos pasábamos Ahora Algo que sería muy curioso Y que podríamos hacer ya No es que es una tontería En verdad Es una tontería Hacerlo Lo que sí que voy a hacer Es colocar Aquí Un importer Para que todo lo que salga Lo vaya metiendo En el sistema Directamente Y que yo Tenga que subir A cogerlo Por ahora Porque en un futuro Ni siquiera subiré A cogerlo O sea realmente Para no subir a cogerlo Lo único que hay que hacer Es poner ahí un crafter Y ya está Vale Pero por ahora Con que se importe Me vale Importer Listo Ya empezamos Uy Ahora tengo un problema Bueno Esto lo puedo quitar Esto ya no me sirve Para nada Vale Para adentro Eh ¿Para qué era esta sala? Ah sí Era para mover Todo el tema De generación de lava Vale Pues si vamos a mover La generación de lava Porque de hecho La necesitamos Necesitamos mucha lava Para producir la glowstone Por ejemplo Vale Que la glowstone Hay que automatizarla también Entonces Lo que vamos a hacer Viene de perlas Necesitamos un crucible ¿Por qué crucible? Porque esto genera lava Sin gastar energía Entonces vamos a intentar Hacer todos los que podamos Para hacerlos Necesitamos glitch Tiny machine Vale Vamos a pedir Unos ¿Cuántos? ¿Cuántas máquinas? ¿Cuántos crucibles hacemos chicos? Hacemos 8 8 serán pocos Vamos a empezar con 8 Y si vemos que poco Pues tiramos por más 8 de estos Ahora Necesito Agua y cacas Pup Ya tenemos agüita Hola Dark ¿Qué tal? Bienvenido Vale Ahora con este agua Ya podemos acceder Para todo lo que queramos También podríamos poner Un tanque infinito Conectarlo con esto Para que me crafte Los cubos de agua Pero No No, no, no No me apetece Vale Por partes Y un fire crucible Glitch a tiny machine Cogemos Las 8 cacas Cogemos Los compact machine Que son 8 también Y tiramos 8 cacas Y 8 compact De locos Ender pearls Debería de tener Tengo 13 Que hay que automatizarlas Por suerte me dijisteis Que con el Building gadget Se podía automatizar No os creo No os creo No, no se puede No se puede Me dijisteis O alguien me dijo Que se lo vio a un inglés Si esa persona Me está viendo ahora mismo Que me mande el video Del inglés Porque no me cuadra Si yo coloco Un copy paste Esta máquina Que como sabéis Pues da click Y construye cosas Que yo lo uso Para las ender pearls Me podéis explicar Donde mete los ítems Para que Tenga acceso La máquina El clicker Al inventario O sea Como este clicker Va a construir Sin tener acceso A la obsidiana Y la redstone No puede Yo meto esto En un clicker Pero vale Y los ítems Como va todo Bien Muy bien Dark Muy bien Se te echa de menos Pero Pero bien Por si le indesto Vamos a hacer un stack Mismo Incluso dos stacks Dos stacks Igual no La arcilla Es otra cosita Que igual nos deberíamos De plantear Más que craftear Diría yo De hacer Mira voy a empezar A tomar notas Porque Quiero hacer muchas cosas Y como No las apunte Se me va la pinza Deberíamos de En una máquina Automatizar Arena Grava Y dust Los cuatro En un caché Y Arcilla Aunque Si Poniendo que vaya En round robin Creo que podría dividir El dust Uno en el caché Y otro para que se vaya La arcilla Vale Hoy vamos a improvisar Algo muy tocho Hoy vamos a improvisar Algo demasiado tocho Chicos Se me echa de menos Claro Si no nos metemos contigo Por no ser fundador ¿Con quién me meto yo? Dark ¿Eh? Una persona Que me ha dejado calvo Y que no es fundador Si no estás tú ¿Con quién me meto? Daniel Tampoco lo veo por aquí No sé si estará estudiando Que era con quien me tenía que meter Que tenía que hacer bullying Hasta que se hiciese fundador Y no está Tampoco que captura Entonces no No se puede Ender pearl Y chicos Oficialmente Tenemos 8 glitched machines Vale Y lava infinita También Todo eso Me lo voy a llevar Tenemos ya De casualidad Eh A ver Content Ahí está 12 12 me da Tan solo para 3 máquinas Me está haciendo los otros ¿No? O es que no lo he pedido bien Sí, sí Está esto funcionando a tope Que de hecho Esto le podríamos Le podríamos meter Mejoras de velocidad Por un tubo Eh Porque recordar Que esta máquina No usa energía Con que vaya más o menos Al ritmo del que va esto Que según estoy viendo Le está costando Sí De hecho le tengo que quitar La mejora de velocidad Estamos fatal Con el tema de energía Hoy chicos Vamos a automatizar Gravata Y todas esas cositas ¿Vale? Para automatizar Los cables Y una vez que tengamos Automatizados los cables Ya hacemos Si queréis Dos máquinas De estas Llenas de Thermoelectric Generator Entonces solo me quiere Para meterse conmigo Sí A ver Estaría peor que te dijese No Dark Te quiero porque eres guapo Te mentiría Te mentiría Te quiero porque sabes de mods Te mentiría Te quiero porque Me dejaste calvo Te mentiría O sea Sabes Que Que si quieres Te miento Reactor de fusión Tu prima Va a hacer un reto de fusión Voy a hacer una máquina Gigantesca Con 218.000 Zermag Generator De esos Has dicho Zermolec No Has dicho Reactor de fusión Calla Calla Hola Pepillo Bienvenido Vale Ahora esto Hay que cocinarlo Cocínate De locos Vale Pues con eso tenemos la lava Ahora Necesito Automatizar Dust Arena Y grava Vale Voy a necesitar Un barril Bueno que realmente Puedo acceder a todo Desde fuera Lo único que no puedo Es mandar las cosas A cocinar O sea que me podría ir ya A hacer las cositas Por ahí Vamos a reventar Primero todo esto Siempre me confundo Esta de aquí Esto no creo que lo necesite Por ahora Así que lo voy a Lo voy a romper Todo chicos Vamos a dejar Estas a la vacía Vale Y la vamos Ay Y aquí tenemos La obsidiana También Claro que eso es otra Habría que dedicar La generación de obsidiana Creo que habría que Mantenerla activa Lo tenemos 8000 Yo creo que no Que por ahora Podríamos Desactivar la generación De obsidiana Sin problema Vale Pues todo esto Para afuera De hecho de aquí Podemos salvar Muchas máquinas Que nos van a servir Para otras cositas Cuando me haga fundador Aprenderé de mods No te preocupes A ver Que no hay que ser fundador Para saber de mods No puedo dar a pepillo De ejemplo Pero a Oyan Si Oyan es el fundador De 5 euritos Y no tiene ni idea De mods O sea Tu le preguntas Que es esto Y te dice Quiero un enchanted Xerox Dice Abreme una caja De Pokémon Esa es la contestación Si le pregunto yo A Oyan Que hace esta máquina Yo sé algo Yo también sé algo O sea Mucha gente se puede creer Que yo aquí sé mucho De Minecraft con mods Pero los que saben realmente De Minecraft con mods Se tiran de los pelos Con mis vídeos Muchos de ellos Hay otros que son pacientes Pero muchos Tienen ganas de Vamos De hecho No Esto no tenía nada más No sé que habré roto Al quitar esto Igual hemos roto Alguna máquina Súper importante Que estábamos usando En el momento que pase Y me dé cuenta Pues diré ¡Ah! Y la arreglaremos Por ahora no No me acuerdo A ver Esto Esta máquina Ya no la voy a necesitar más La llave inglesa Y todo esto La calculadora La podemos meter en la mochila Y listo Y esta sala Por ahora No me sirve Así que La rompemos Y la guardamos Y la sustituimos Por la nueva Que vamos a hacer Gigante Que por ahora Pues podemos usar esta Vale Mientras se termina El resto de cositas Que de hecho Yo creo que están ya ¿No? Content tweaker Tenemos ya 23 Me falta uno Nada más Cuando termine el último Podríamos llevarlo ya A mejorarse Bien Pues Vamos para dentro Lo primero que voy a quitar Es todo Lo del conveyor belt Este Que no creo que por ahora Lo automatice Vale Cuando tenga que hacer más máquinas Ya lo hacemos En un lugar más bonito Donde mejor nos venga Y aquí lo que hay que empezar Y aquí lo que hay que empezar Es a automatizar Todo Vale Yo diría que lo principal Sería distribuir bien la sala Para que me cojan muchas cosas Con distribuir Me refiero por ejemplo Hacer una plataformita De madera Del material que sea Las paredes Sí que no las voy a tapar Porque tampoco quiero Que quede muy bonito Pero al menos Aprovechar el espacio Tener dos capas Para que no se me vaya Mucho la pinza Y los ascensores También Que los ascensores Cómo los voy a hacer Si no tengo Ah pero tengo hilo Tengo lana Pero tengo mucho hilo El machucador De cubos pequeños Lo quitaste Lo sé Pero por ahora No tengo que hacer Cubos pequeñitos Xero tú sabes Que te dejé calvo Cuando estaba jugando Compas claustrofobia Y ahora lo estás volviendo a jugar No ahora estoy a punto De terminarlo Bueno a punto A punto Quien dice a punto No sé Le da a punto Elevator Vamos a ver Lana Anda Pero si esto barato 64 de lana Venga Me creía que me van a hacer falta Las ender pearls Vamos a pedir Esto van en par ¿No? Sí Me va a hacer dos Sí o sí Ahora sí Esperamos a que eso se haga Y hacemos chicos Un white elevator Lo que sí que no podríamos hacer ahora Por ejemplo Son los cubos pequeños Ah no Sí sí que podemos Lo que no podemos hacer Son los blancos Ni amarillos No podemos craftear ahora mismo Ni cubos blancos Ni amarillos Uno Y dos Perfecto Lo vamos a colocar Justamente en medio Vale Y hacemos otra capa Justamente Tengo un problema Con la simetría Si yo pongo un suelo De hecho ¿Para qué pondría suelo? Ah bueno Sí Lo que me refiero Es que si pongo suelo Una de las dos capas Va a medir cinco Y otra va a medir cuatro Yo vi en el video Del chico inglés Que viste sus videos Que con el open computer Ah Con el open computer Automatizó las enderpearls Con el open computer Igual es que el open computer Se puede configurar Con algún tipo de builder Para que coloque Una cosa aquí Otra aquí Otra aquí Buah el open computer Que miedo me da tío Es que es increíble Mira sabéis lo que voy a hacer Voy a poner la capa de arriba Con cinco Porque la de cuatro Podemos romper el suelo Si hiciese falta para cables Pero en esta capa de arriba No puedes romper el suelo Porque no tendríamos espacio Vale Y así dejamos una sala Separada en dos Para hacer un montón de cosas Esta sala va a ser Muy 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 multiusos Building gadget Me vendría aquí de perlas Un robot es Efectivamente Seguro que con el open computer Hay algo que construye Los bloques de obsidiana Tal cual Pero es que no tengo Ni idea del open computer Y no es un mod Como el nuclear craft Que viendo el Jey Un poquito aprendes No 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 El open computer Hay que estudiar una ingeniería Listo Dos alitas tenemos Esta es la grande Y esta es la pequeña Pero ambas nos valen La idea por ejemplo Sería empezar aquí ¿Vale? Hasta ahí bien Voy lo primero a guardar todo No me quiero llenar El inventario de porquería Lo que me haga falta Lo cojo y punto Listo Los libros de misiones fuera La llave inglesa no Y el agua Debería guardar siempre Dos cubos de agua aquí Para cuando haga falta Crear agua infinita Vamos por partes Quiero hacer Grava Arena Y dust ¿Qué se necesita? Dos pulverizadores Tengo uno Vamos a por el segundo Machine frame Continger De hecho Los machine frames Y estas cosillas Si que deberíamos de automa No es que tampoco sirve mucho Vale Vamos a pedir un montón de hierro Ahí vas Vale Tenemos el machine frame Ahora si tenemos el machine frame Como dios no tenerlo sitio Necesitamos pues los dos copper gear El redstone Y ya lo tenemos ¿Por qué necesito dos? Pues uno para convertir la grava ¿Vale? Que la grava Si no recuerdo mal Si o si Se tiene que hacer Con la cobblestone ¿Verdad? A ver si lo encuentro Con el pulverizador Ahí está Vale De hecho me da arena también De arena esta Habrá que ponerle una mejora Para que la elimine O bien que la saque A otro lado Al generador de arena Si podría ser El open no lo toque nunca Y eso que tengo idea de programación Pues yo no A mi es que me da miedo Te lo juro Yo me mareé bien de ese video Normal A mi me da miedo Quien sabe Son 100.000 No A ver Ahora tampoco lo mires en bit Sabes dark Tu te Te haces fundador Dark Pagas por adelantado Un fundador Alpha Por un año Y me rapo En directo Y porque es que No se puede comprar Un año entero Pero con que seas Fundador Alpha Por un año Yo soy feliz Con todos los beneficios Que conlleva Que el fundador Alpha Tiene un cofre de vida En cada renovación Para recuperar vidas Tiene acceso A todos los servidores Y un montón de cosas más Incluso jugar con amigos O sea que si te apetece Jugar con acertro Puedes jugar Me vuelvo a rapar En directo Si es que cojo la maquinilla Y empiezo Ya está Eso no era un autoclick Era la pared Sin nada La grava Es otra manera De hacer la grava O sea Puedes automatizar grava Dando click a la pared Pero es que solo tiene Un 22% de probabilidad Y gastaría No sé Y generaría tierra también Es una manera Pero La manera que yo tengo pensada Es con un cobblestone generator Por ejemplo Voy a usar esta pared La voy a dedicar entera Chicos A la generación Aunque luego no lo use entero ¿Vale? Necesitamos Dos pulverizadores No De hecho no De hecho necesitamos Un pulverizador Y dos Manufactory Necesito dos manufactories De estos ¿Por qué? Pues bueno Básicamente Porque el manufactory De hecho Sabéis lo que voy a hacer Chicos Voy a mover Esto Aquí Y vamos a usar Item duct El manufactory Me lo va a convertir Directamente en la arena Y el otro en grava Y servo ¿Veis? Así cuando se va Tranquilito Sin prisa Ya he aceptado Que a create le queda Somos felices Así Ignor ¿Vale? Este debería de cogerlo Automáticamente Y estos deberían de ir Recibiéndolo de los cables Con un generador Creo que me da De sobra ¿Vale? Vamos a ponerle El auto input Por la parte de arriba Tema de energía Claro Pues el tema de energía Igual habría que retirarlo Un pelín de la pared ¿Eh? Sí Hay que retirarlo De la pared Chicos Y meterle la energía Por detrás Ahí va Vale Pues la energía Sin más Cogemos un túnel Cogemos unos cables Y le conectamos Aquí detrás Buscamos el El cable Que sería este Y ya tienen las tres máquinas Energía ¿Vale? Ya deberían de empezar a funcionar Poquito a poco Velocidad por ahora No me voy a preocupar Recuerdaos que estamos En un server Que mañana cuando me llene Los caches van a estar llenos Esto Ya va a generar la grava Entonces El primer paso Es Crear los caches Si sepan verdad Vamos a De hecho voy a hacer Un montón de caches Siempre estoy haciendo Doscientos mil Toma Sesenta y cuatro caches ¿Puedo? No porque no Se stackean Colocamos un caché aquí Y colocamos otro caché aquí ¿Por qué? Ahora lo vais a ver Si yo hago esto Y coloco Un ducto aquí Bloqueamos esto Con grava Vale Y le ponemos La salida por abajo Las dos salidas Que es el naranjita Perfecto ¿Veis? Si hacemos esto De hecho Esta máquina Le podemos configurar El output por abajo También Ah y esta máquina No funcionaba No sacaba las cosas Porque era medio tonta Es verdad Pues entonces el caché No me va a servir aquí O si No si Realmente si Lo coloco aquí Y conecto los cables O sea realmente Me da igual Que los cables Estén conectados Porque la grava Se va a ir a su sitio Y la arena Se va a ir a su sitio Ahí está Estos dos Tienen que estar conectados Porque esto genera arena También Entonces pues Se aprovecha Ahí Luego Por otro lado Esta arena Hay que meterla En un pulverizador Que necesitará Otro cable ¿Dónde he puesto el? Listo ¿Cuánto llevamos? Que me he motivado ¡Una horita! ¡Madre mía! Llevamos todo poco Y ya tengo casi automatizado esto Y hemos hablado un montón Y Estoy flipando Sí que lo saca Yo las veces Que lo he probado Pepillo No me funcionaban Los outputs De hecho Lo he probado varias veces A lo largo de esta serie Venía aquí Que como ves Está todo en output Y no lo sacaba De hecho Mira Ocho de arena No me voy a dejar Ah no No lo he desconectado Vale Nueve de arena Ahí se queda pillado Output slot Output 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 No sé que he tocado Se me han cerrado Todas las pestañas Se me han puesto raras Me han puesto Para quedar chiquito De hecho El OBS También se me ha movido La que he liado La que he liado En un momento ¿A qué le habré dado yo Para que pase eso? Es que se me ha escondido Hasta el chat Un momentito Que estoy teniendo Dificultades técnicas Ahí está Vale Ahora sí Me estoy reajustando Como tenía Todas mis pestañas De nuevo Vale Bueno Pues lo que estaba comentando No sé si es que no lo configuro bien Pero no se No se sale No se sale Entonces nada Lo conecto así Y ya está Tampoco Tampoco me Me molesta Ya tenemos 22 de grava Y 9 de arena De hecho La arena Pues se genera un poquito Más lento que la grava Pero La grava también genera arena Así que por esa parte Genial Luego Esto Como hemos dicho Que no expulsa Lo que tengo que configurar Es que esto coja de arriba Lo ponemos en input Y le activamos el auto input Y esto Debería Efectivamente Y lo hace Coger la arena de arriba Y aquí ya Iría el último caché Que va a ser el que se quede Con Con los recursos Que quiero asegurarme De que esto no genera nada más No El pulverizador No genera nada más Pues ponemos un output abajo Y ya tenemos chicos Dust Arcilla Y Grava Pero Pero En este caso No lo vamos a sacar Por aquí Sino que vamos a sacarlo Por el lado Y diréis ¿Por qué Cheros? ¿Por qué Cheros? Decidlo Decidlo ¿Por qué Cheros? Cheros No Cheros No Cheros Cheros ¿Por qué Cheros? Me acuerdo yo diciendo en mi casa ¿Por qué Vegetta? ¿Por qué Cheros? Ahí está Bueno No lo vamos a sacar Hacia abajo Porque también Quiero aprovechar La generación de Dust Que de hecho esto puede ser el único En el que nos rente Uno al caché Y otro al barril Que vamos a colocar Justamente Aquí Un barril Chicos El cual Con arena Y con un importer Con un importer O con Con lo que sea ¿Vale? Vamos a poder sacar Sus recursos ¿Vale? Preferiblemente un caché Un caché Que pongamos Pues por algún lado De hecho Lo pondría Esto por aquí A lo mejor Y un cable Sacando de aquí ¿Vale? Y el agua Pues aquí abajo Un Acquius Accumulator De hecho Os voy a decir una cosa Poner un Acquius Accumulator Y conectarlo al sistema Como lo veis chicos Para poder exportar líquidos Ya que el refines Va a tener que venir por aquí Esa sería fácil Como suena Es que con los líquidos Del refines Nunca lo he tocado mucho Si yo hago un Acquius Accumulator Y le pongo Un external storage Para acceder a él Luego puedo exportar Así de sencillo Muchas gracias Amir Pues el follow Bienvenidos Desconecta el cable ¿Qué cable? Ah vale Gracias guapos Que también me da igual Si cuando se llene esto Quiere ir aquí No sé si habrá filtro De prioridad Tipo que una vez Que se llene esto Vaya por esto Me quiero Me quiero ¿Por qué chetos? ¿Por qué chetos? Chetos Patrocíname Chetos GG Chetos GG Oye Está quedando compacta Y chula Quiero probarlo Es que tengo curiosidad Vamos a ver si funciona así El tema del refines Storage O sea Si yo ¿Dónde tenía yo agua infinita? Con el Acquius Accumulator Mira aquí tenemos Un Acquius Accumulator De estos Por lo menos que habría que liar No, no, no hay que liar mucho No hay que liar mucho Vamos a hacer la prueba Que leches Si yo vengo por aquí Crafteamos un external storage Pillamos cables Vaya Ya la ha liado Paco Cuando tú quieras Todo a tu ritmo Nada Ya si eso es mañana Esto es lo que quiero quitar Si yo conecto Esto así Y coloco Un external Extorage ¿Puedes sacar Y meter agua? Hola Samir Vengo a saludar Que todavía voy En el episodio 13 Por Youtube ¿No? Claro Es que Youtube Lleva unos días De retraso Ponemos esto En modo fluidos Ponemos solo Extract Por si acaso Y a ver si ha salido Ya esto Por Dios Ahí está Vamos a conectar El copper Ahora tengo agua Ahora puedo exportar agua No, ¿verdad? Exporter Water Bueno, bucket Algún día me tocará Me tocará Hincar codos Y estudiar Estudiarme el refín Storage Y los líquidos No, definitivamente no ¿Sabías que las hojas Guardan agua Y si las colocas Al lado de la máquina Del thermar Que generan agua Infinita También funciona En serio Pues no No tenía ni idea ¿Cómo podría yo Hacerlo entonces? Quizás con un tanque Que le estén al storage Estén en un tanque En vez de en la máquina O quizás es porque No he configurado bien Es que esto me encantaría Porque me vendría Súper bien, chicos O sea, me vendría Súper bien El poder acceder A esto Vamos a hacer otro Otro tanque portable De estos Portable tank Para hacer pruebas Es baratito, ¿no? Sí Vale Entonces Si yo coloco Voy a desactivarlo Porque si no me lo va a absorber Y me va a variar No, es que Ahora 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 el tanque está lleno Necesitas el grid de fluidos No, el grid de fluidos Solo es para verlo Voy a tener que activarlo Porque no puedo llegar A coger los ítems Así que llego Así bien Igual Antes de ponerle esto Tengo que ponerle la salida O algo por abajo Configurarla O sea Sé que hay otra máquina Del refín de storage Chicos Pero creo que no es necesaria O sea La otra máquina Lo único que hace Es que puedas acceder Y verlos Pero yo no quiero verlo Yo solo quiero exportarlo No, no creo que esto Porque si no se estaría vaciando El tanque Para llenar este Hoy ya está más tranquilo Hoy estamos tranquilísimos Disfrutando ¿Ya le pusiste el external En modo fluido? Sí, porque si no No me hubiese dejado Poner el filtro O sea A ver Si queréis Hacemos el fluid grid Que no tengo problema Pero eso es para ver Realmente si lo está detectando No, no Fluid grid Vale Tenemos que hacer otro grid Core Uno Y otro De hecho voy a ver Si hay alguno más Y si colocas mejor Un importer Si coloco un importer Tengo que tener algún lado Donde almacenar Los líquidos O bien O bien Hacer Un disco De líquidos Mira Muy buena idea esa Vamos a probarlo Es verdad No, claro Techie dice Lo de los discos Del agua Pero la idea era No almacenarlo Directamente cogerlo De ese tanque Y llevarlo a otro lado Pero si podemos hacer Un disco básico De fluidos Nunca he usado Los discos de fluidos De hecho 64k Fluid storage Vamos a darle caña ¿No? Necesito Quartz Enriched Quartz Este Y listo No, listo Listo, listo Como quien dice Listo tampoco ¿No? Xerox Tendrás que hacer esto Primero Y ahora hacer esto Segundo Guay Y lo metemos por aquí De locos Vale Vale, pues Por aquí era Vamos a probar Con un importer De hecho Ahora Creo que sí Que me puedo ahorrar Esto completamente Bueno, ya me da igual Porque está puesto Importer Fluidos Ahora sí Ahora sí Chico Vamos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vale Otra cosita Este tanque Puedo vaciarlo De alguna manera Sí Así Creo que el tiempo Que estoy desperdiciando Ay Vale más que craftear Otros ocho tanques Bien Pues Entonces Sabiendo esto Ahora lo que tengo que hacer Es venir a mi nueva maquinita Por aquí Lo primero Conectar Cuatro External storage Vale Un túnel Que conecte con los cables External storage Y ahora Necesitamos Un external storage Por aquí abajo Y diréis ¿Este por qué tiene que ir por abajo? Porque sí O si no no funciona No sé si estará bien puesto Creo que sí, ¿no? Sí, está puesto hacia arriba Estos dos por aquí Y ahora Necesito Un external storage Aquí Con fluidos Y ponemos agua Así se disfrutan mal Los modpacks No yendo con prisa Os prometo que este episodio Está siendo mi favorito De todo lo que llevamos de serie Y no he hecho nada Bueno, he hecho cositas, ¿no? Pero No he sido eficiente Vale En principio Ahora El pulverizador Cada vez Que cree Debería de meter Uno aquí Que no sé si va a ser capaz De meterlo, ¿eh? Y otro por aquí Que de hecho Para hacer la prueba Lo que podemos hacer Es que esto va lento, ¿eh? Pobrecillo Vamos a meterle Unas mejoras de velocidad Y de energía Porque esto va muy lento Vale Con tres solo consume ochenta Con cuatro Consumes cien Creo que cien puede aguantarlo Ahora Lo tenemos Ahora tenemos Dos opciones O importarlo En el sistema Que sinceramente Creo que es lo correcto O llevarlo directamente A Un caché Y poner un external No, mira Vamos a hacer una cosita Recordáis Que aquí tenemos En mix Tenemos un drawer Que era de arena Este Vale Pues este drawer Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Bueno, este drawer Este caché Ahí está Ahora Vamos a cambiarlo Por este otro Y lo que también Voy a hacer Va a ser Mejorarlos Todos Bloqueamos Tantos bloqueados Y sacamos Toda la arena De hecho Desbloqueamos Desbloque Desbloqueamos Vale Los discos Estaban en el menos uno Por lo tanto El resto de cosas Se van a usar primero Para almacenar Y ahora Este tanque Este caché Me lo voy a llevar Chicos A nuestro mix Que es un almacén Al fin y al cabo Y al yo conectarlo Ahora Aquí Donde iba la arena Y conectar Bueno Poner primero uno de dust Tengo uno de dust Vale Dust Ahí Lo metemos aquí Me han metido algo ¿Verdad? Sí Ahí Ya tiene dust Vale Ahora Si yo coloco Aquí Un importer Por debajo Ya tendríamos Dust Infinito También Dust no Perdona Arcilla O sea que lo he hecho mal No tenía que guardar dust Tenía que guardar arcilla O sea esto Lo que me va a generar Es arcilla Pero no sé si tengo arcilla Primero Necesito uno de arcilla Si tengo Ah Otro Sí 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 Importer Xerox Importer Y habrías terminado Ahí está Bloquéalo Es verdad El drawer Es verdad Bueno vamos a tener mucho Jamás me lo voy a consumir Todo pepillo Ah vale 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 Creo que no está este cable puesto Ahora sí Ahora sí Chicos Y ahora cada dos de estos Que a este le hacen falta más mejoras Pero es que 100 ya va a ser pasarse Qué queréis que os diga Creo que renta más En vez de dos manufacturitos de los otros O sea la arena no me preocupa La grava Como digo Un día entero funcionando Y esto va a ser una locura Uy ¿Qué ha pasado aquí? Ya me he quedado sin agua No puede ser Sin agua es infinita Le di antes click con la llave inglesa Ahí lo desconoce Ojo pepillo Muchas gracias Tan grande estaba la alerta de los cofres De hecho la alerta de los cofres estaba ahí ¿Eso estaba ahí antes? Me resulta muy raro Así era la alerta siempre Yo es que llevo mucho sin verla Muchas gracias pepillo Por los ocho cofrecitos Muchas gracias guapitón No Unos me dicen que sí Otros que no A mí me No recuerdo yo la alerta esa tan grande Y ahí en la esquina ¿No? Me lo han hecho cambios Lo recuerdo más chiquito No sé Cosas mías a lo mejor Bueno que antes le di Con el martillo este cual bobo Y lo puse en modo Modo meter Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mirad 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 Como genera De hecho Para ir más rápido ahora Que la idea sería Ya no tener que hacer Más Más acuidos acumulator Y sacar todo aquí Vale la idea sería mejorarlo No se puede mejorar Ah bueno No hace falta mejorarlo Porque se me va a llenar el tanque Claro lo que se está llenando Es el disco duro Uy Ay A tu prima Ostras Ha sido un susto más grande Que me he pegado con esto Ay señor Ostras Es que estaba Me he rayado con la máquina La estaba girando Estaba concentrado Diciendo ¿Por qué no se gira? Mi madre Casi me muero aquí Casi me muero aquí Ha sonado una cartita Una cartita de Stribluds Que me pueden pegar sustos Ay Con las adoraciones Oiga pues ya tenemos agua Tenemos la Tenemos dust Tenemos arena Tenemos grava Tenemos de todo Ahora que ya tenemos eso Lo primero que vamos a hacer Es crear arcilla infinita Tenemos arcilla Pero quiero más arcilla Y diréis ¿Qué arcilla quieres Si ya tienes arcilla? Quiero la arcilla de arcilla ¿Sabes? La clay que sale de la clay Bolas de arcilla Que son muy sencillas Sí Tú ríete Pepillo Tú ríete Tú ríete Que cuando tenga tu edad Me usas uno de esos Y me da un infarto aquí Me voy a Pepillo ya guardándolos Para cuando tenga yo 80 años como Pepillo Que me los use ¿Sabes? Ah no Has sido tu Pepillo Ya decía yo Pepillo no tenía maldad Para esas cosas ¿Quién ha sido? Sin vergüenzas Déjate que te pille Voy a ir a tu casa Por la noche Mientras estoy durmiendo Te voy a pegar un susto Ya verás Hello Acabo de llegar al directo ¿Qué me he perdido? Te has perdido El mejor episodio hasta ahora Y dirás ¿En serio Xerox? Sí El mejor tampoco lo sé Pero el más tranquilo Con diferencia Si es que Me pasó lo mismo En Seftech Hubo un episodio En el que explote Y luego En el siguiente Cuando ya vienes con calma Vienes aceptando Que hay que hacer las cosas Despacio Y dejas de rusheártelo Ahí es cuando se empieza A disfrutar En los modpacks De verdad Yo tampoco fui De cloud A ver si No vamos a tener que dar Tú y yo De palos Tendré que ver el directo Porque no Que no te preocupes Que no No hemos hecho muchísimo Solo que He hablado cosillas importantes Sabes De cómo vamos a enfocar La serie Ahora que tenemos Más cositas En general Un poquito de todo Mira ya tenemos 27 Arcilla Qué maravilla chicos Qué maldita maravilla Sí señor Bueno pues Vamos a continuar Que tenemos que seguir Trabajando en esta sala Aquí hemos creado La arcilla Que de hecho Esto Se puede Decorar un poquito Aprovechando Que aquí ya no vamos A tener que tocar Nada más Podríamos hacer algo Tal que Así No hay facades ¿No? Para el thermal Thermal Superlaminar No sé qué es eso Por las que ocultan O sea que Entonces sí que Tiene que haber ¿No? ¿Sabéis cómo se llaman De casualidad? Que no tengo ni idea Chicos Es que no lo he usado Nunca Hola Vengo de YouTube Vengo de verme Completo Seftech Y gracias a ti Me lo pude completar Bien Me alegro muchísimo Galex Me alegro muchísimo Me alegra un montón Saber que mis seguidores Se completan las series Que yo me completo Pues muchos Solo las ven Y en parte Pues me mola mucho Que veáis Y que compartáis conmigo La historia Pero los que también Os lo pasáis junto a mí Eso me llenan más ¿Sabes? Porque han podido seguir Y aplicar los tutoriales Y los han entendido No servirían igual Las faked Fuck it Así es como acabé Yo después de Seftech Vinduit Untreated Yo creo No tengo ni idea O sea Sé que están las opacas Pero eso creo que no sirve de nada ¿Será el super laminar este? No creo que tengas que gastarte No No, esto es para meterle versión Ah, mira Stone cover Ah, mira Que guay Vale Vale, vale Lo tengo, lo tengo Hay que hacer Estructural dash De estos Vale Y ahora esto Lo mezclamos con los troncos Ahora sí Ahora sí, chicos Precioso Vale O sea, pues Primera estructura Sí que es cierto que eso se ve Pero tampoco me preocupa mucho Por ahí Por ahí en un ladito ¿Y esto para qué? Pues nada Simplemente chicos De hecho puedo tapar estos agujeritos también De hecho tendremos que sacar cables por el lateral Pero al menos Pues mira Pues está un poquito más recogido ¿Vale? Y ahora en este caso Pues vamos con Con el tema de la lava Vale Para la lava Necesitamos Los Crucible Que por ahora Quiero creer que con 8 Vamos a ir muy bien Y esto es muy sencillo Esto necesita cobblestone Por lo tanto Lo primero que vamos a necesitar Otro cobblestone generator Vale Tenemos agua Tenemos basic plating Lava también tenemos Pero hay que ir a por ella Bueno, no No, en verdad no Viene ella a nosotros Y hacemos Otro generador Creo que podremos hacer hasta Podríamos usar hasta el mismo Pero tampoco vamos a hacer tan rata El mismo que tenemos aquí arriba Digo Vale Esto sí que se puede esconder Yo diría que El cobblestone generator Va a ir justamente Aquí Ahora Necesitamos 8 bloques de uranio He pedido 8 Pero bueno Tampoco me voy a quejar Si me das 21 Y Vamos a ocupar Toda la pared Hasta aquí Oye Me gustaría verte jugar Knockbox ¿Qué es eso gato? Un modpack también Tapa esos otros cables feos Es verdad Se puede tapar esto No lo había pensado Es que no me parecen feos estos Si os digo la verdad Me gusta Es que me gusta así Me gusta ver los cables Eso sí que no los voy a tapar Si yo coloco esto así Vale Podemos Ay no Así no se puede Hay que retirarlo también Uno de la pared Vaya hombre Creo que se tarda en picar esto Hay que retirarlos Uno de la pared Porque hay que Meterle Y sacarle cosas Entonces Los ítems Los metemos por detrás Por ejemplo Como digo Esto por suerte Se esconde por aquí Así De hecho Hace falta uno más ¿No? Sí Ahí está Más lindo transparente Los cables A ver Tampoco 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 Os pongáis quejicas ¿No? Ítem De hecho el suelo Vale Ahora Colocamos Servo No colocamos Servo Vale Lo que estoy viendo Es que tarda En meterlo Pero creo que No va a ser problema Porque cuando estén Todos llenos Va a ir sobrado El servo Creo que da velocidad O no sé si el problema Es la velocidad La que genera esto Bueno ni idea Lo importante Es que ya está hecho Tenemos esto Yo de hecho Pondría Si os digo la verdad ¿Cómo decoraríamos esto? ¿Así? Yo diría que sí Aunque estén escondidos Por ahí detrás Si es que Total Me da igual Necesitamos ahora Los de fluidos Que en este caso Tienen que ser los Fluidact Mejorados No Estos no son Son estos Los Hardened Vale Recordad que los líquidos calientes Hay que hacerlos así Inbar Vamos a pedir Unos 64 de Inbar Para tener Bien Y hacemos Eh 12 Oye Xero ¿Recuerdas que los cables Del enderío Pueden compartir espacio? O sea En el mismo bloque Poner fluidos y normales Y es verdad Es verdad Sí pero es que Los cables del enderío Todavía no podemos hacerlos Tipo hay que hacer Muchas máquinas más Entonces no No me preocupo Ahora mismo Colocamos Esto así Lo único malo Es que vamos a necesitar Un montón de servos De hecho Los cables del enderío No necesitan servos Claro El primer cable del enderío Creo que sí que lo voy a hacer ya Fluid Conduit Es una cita cristal Aja Vamos a cambiarlos Porque esto Vamos a gastar Una barbaridad De servos Que no es ni medio normal Pero creo que El uranio no funciona Eh chicos A ver Puedo ver de casualidad Los tipos de materiales Mira sí Aquí los tengo Vale Por 3 La lava Por 61 El thorium La madre Por 100 El curium Y por 3000 El californium Claro Pero esto te da una radiación Que te toca y te mueres Entonces La lava La lava es el mejor La lava es el mejor Chicos El problema No había caído yo en eso No sé si pueden Extenderse los líquidos Voy a quitar todo esto Hoy episodio chido Hoy episodio rellenito Hemos hecho un montón de cosas Hemos dejado otras claras Me gusta mucho el episodio de hoy De hecho Duda chicos La La lava Si se extiende Cuenta O tiene que ser bloque sólido Bueno igualmente Me sobra la lava Ponemos bloque sólidos En todos lados Y si salimos de dudas Mejor magma Que no te queme el suelo El magma Fufa No lo he visto Pero si Sería lo suyo Si se puede Por supuesto Anda mira Así Ah pero es por dos Por dos Yo creo que no me va a quemar el suelo Creo que al estar protegido No me va a quemar el suelo De hecho Creo que se puede configurar Clean settings Eran ajustes de mi team My team Esto lo pueden hacer todos Recordad que yo Dentro de los servers Chicos Tengo los mismos permisos Que vosotros Solo tengo unos cuantos chums más ¿Ves? Tengo desactivadas las explosiones No pone nada de lava Creo que si que se va a expandir la lava De hecho Vamos a hacer la prueba Si no pues tiramos por magma block De hecho Uy Si se expande Si se expande Vamos a ver si desaparece o no desaparece Bueno no Pero si es que con que se expanda ya me vale Vale pues si Hay que tirar por magma blocks O cualquier La glowstone También he visto que era un por dos ¿No? No la glowstone no la tenemos Pues si magma block Uranium Ya pero este es el uranium especial Ah no mira En un decay generator Podemos hacerlo Es que tampoco se como funciona la radiación Si yo coloco estos bloques Esta sala Empezará a emitir radiación Es que no se como funciona La radiación del nuclear craft No tengo ni idea De verdad Hola xerox Madre que has liado ahí Tremendo mensaje Un mandado LPO A todo esto Fíjate que tiene un red Ah vale Eso es lo que he estado haciendo Mira google Te imaginas Pongo ahora a leerme Como funciona la radiación Nada chicos Vamos por glowstone Por magma Magma blocks Lo que no sé Si puedo hacerlas Hay que hacerlo En un mechanical Drying bashing Con el integrated dynamics Que es por lo que A por lo que vamos ahora Bueno pues A la antigua Ay que me muero Ya lo cambiaremos Cuando podamos Por ahora con antorchitas Por otra parte Vamos a salir de aquí Y vamos a hacer cositas interesantes Necesitamos ya los cables Del enderío Conduit binder Automatizado Ya Ahí lo tenemos De hecho El pattern de la arcilla Lo llegue a hacer Perfecto Tenemos grava Tenemos arena Por lo tanto Ya podemos crear los Conduit binder Ahora vamos a poner Processing Y vamos a hacer El de la cocción Y lo vamos a colocar Pues en este horno Y ahora chicos Solo haría falta Empezar a crear Los conduits básicos Por ejemplo Los de líquidos Porque este es el de ítems Este es el de fluidos Creo que es el normal Y corriente Vale pues quitamos esto Y ponemos Fluid conduit Vale Y en principio Que de hecho yo no sé Porque sigo subiendo arriba Y me voy a ponerlo Desde aquí En principio ya tenemos Los cables de fluidos Del enderío Missing conduit binder Aquí no lo he puesto Ahora sí Conduit binder De hecho me debería De ir olvidando De estos también Y hacer los ítems Ya tenemos ocho A ver si hay suerte y pufa Que hay en compra Es esta Vale En principio estos cables Del enderío Puedo configurarlos Para que extraigan Directamente Perfectísimo Pues esto por aquí Y ahora Claro Tengo un pequeño problema Si estamos usando El tema De los importers Para guardar los líquidos Dentro de discos En el refiner storage ¿Cómo guardo ahora la lava? Claro es que me hace falta Usar los external storage Pero es que no lo están haciendo Igual es por el tanque Que no es capaz De leer el tanque Porque solo tiene la salida Por abajo Creo que va a ser eso Es el tanque Chicos Fluid tank ¿Cuánto almacenará esto? Vamos a hacer la prueba ¿No hay cachés de líquidos? No lo sé No No Porque está el tanque ¿Y si pongo liquid? No Tank ¿Y si pongo container? Tampoco Hay que poner tank Por narices Pues vamos a hacer la prueba Vamos a ver cuánto almacena esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Dieciséis Esto almacena dieciséis Es que es un asco De verdad que Es que No sé si sabéis a lo que me refiero Si yo guardo el líquido aquí Si os fijáis Aquí solo tiene el import Y si coloco dos tank No, tampoco me valdría Y arriba no puedo O sea, no puedo configurar más salidas aquí O al menos no sé hacerlo ¿Veis? Dar click solo hace que saque O que meta por abajo Cuando está en azul mete Cuando está en naranja Saca Se me ocurre algo Se me ocurre algo Quiero probarlo Vale Este lo quiero en import ¿Qué he hecho con los cables? He hecho Aquí ¡Uy! Esto será el bloqueo, ¿no? Vale Todavía crea El server Verás Ups He roto algo, ¿eh? Como funcione esto Voy a ser feliz Es que parece Que lo he bugueado Chicos Lo he bugueado Muchísimo De hecho Es que sigue Este cable aquí Uff Bueno Lección aprendida No Movamos Uy La que he liado aquí Creo que acabo de buguear Lo más grande O sea No creo que tenga que ver Con la llave Porque inicialmente Se conectan todos Moviéndolo Lo he roto Ha sido al moverlo Vale Conectamos esto El modo extracción Lo activamos Always active Always active Esto hay que configurarlo todo Vale Y ahora el tanque de arriba Debería empezar a llenarse ¿Qué le pasa? Always active Insert No sé si será necesario Lo de Lo de poner Quitar el insert ¿Sabéis que es necesario esto? O sea La única vez Que he tocado Esto Fue en mi primera En mi primera serie Con Darkon Y de hecho Lo configuro ¿Sabes? 72 con 9 Ahora mismo Sí que está poniéndolo Vale ¿Qué son los básicos? Si no sube la lava ¿De verdad? No Sí Está entrando Está fufando Chicos Sí, sí Vale Pues mi idea Era la siguiente Colocar Otro tanque Con un conduit Que extraiga aquí Que inserte aquí Y ahora Poner aquí el external storage Tenemos que ir a automatizar otra cosita Ya va a tocar automatizar chicos Crafter Rápidamente Cable De hecho Creo que tiene el cable justamente por debajo Efectivamente Vamos a automatizar ya Cosas como el silicio Que demasiado estaba ya aguantando yo Sin automatizarlos Vale Ahí va Ahí va He confundido la máquina No sé por qué estaba convencido En qué era la que habíamos hecho hoy No El melter era para automatizar otras cosas Del enderío Es verdad Es verdad Es verdad Ahí se me ha ido a mí un poquito Vale En principio ¿Qué era lo que tenía que pedir ahora? No lo has roto Es que al tener líquido Lo tienes que conectar Con la llave Vale Muchas gracias Pepillo De hecho me lo ha puesto en el chat Es verdad Vale 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 Claro Es inteligente Eso no lo llevan los mods de hoy en día Y deberían de llevarlo El hecho de Cuando tú conectas un cable Ya tiene líquido Que no se conecte directamente Para que el cable no se ensucie Como tal No se llene de líquido Que no quieres Muchas gracias Pepillo Por ese dato Chicos Se me ha olvidado Lo que estaba haciendo Tío O sea Estaba generando Como tal La lava El tanque Estaba haciendo Un external storage ¿Era para esto? ¿Para lo que me faltaba El silicio? Sí Era para esto Esto es ahora Lo que hay que conectar Vale Esto ahora Pues lo podemos traer Por aquí mismo Bueno De hecho Por aquí mejor Ojalá funcione No Esto tampoco se va a poder ver Desde aquí Vamos a hacer la consola De fluidos Chicos Fluid Vamos a hacer la del tirón Si vamos a empezar A trabajar con fluidos Lo hacemos Y no lo quitamos Del medio Fluid grid Vale Necesitaba esto Que necesita Dos improved processor Que vamos a pedirlos Y necesito también Uno de estos Vale Y aquí sí que podemos Hacer lo de los fluidos En principio A ver Crafting Fluid grid Uy Primero el grid Vaya hombre No había pedido yo antes Uno de estos y otro Igual me los he gastado Uno y otro Ahí va Si abres el almacenamiento Ahí te indica Si funciona o no ¿Qué almacenamiento Pepillo? Tengo que abrir Este Muchas gracias Nacho Por el follow Bienvenido El external Que te indica El external Si funciona o no Bueno Lo primero Ponerlo en fluidos Que no lo he puesto Ah mira Eso significa Que está leyendo La lava Va De locos Chicos De locos Pues Ya estaría Ya estaría Voy a tapar esto Así Todo lo que se pueda Poner medianamente bonito Pues se tapa Ya sé A ver Tampoco quiero yo Aquí lo más bonito Del mundo Pero Me entendéis ¿Veis? Algo es algo Y ahora aquí Pues imagino Que habrá otra estructura ¿Vale? Como allí enfrente Que ya haremos en un futuro Así que ya tenemos Lava infinita también Sí que funciona esto Claro La idea es tener Un tanque Que esté recibiendo Y un tanque Que esté conectado Por abajo Para poder hacer cositas Y ya está Aunque También os voy a decir Una cosa Si a este A este se le podrá Meter la lava Por el lado Por el lateral No lo sé Pero probadlo Probadlo Porque quizás Se le puede meter De hecho Si se le puede sacar Seguro que se le puede meter Se podría haber hecho Con uno nada más Seguramente O sea Creo que si hago esto Uy Hay que darle con la llave Que me habéis dicho Ahí está Creo que si hago esto También funciona Lo que es Que tendré que mejorar El tanque El tanque Claro Ya está Ya está Vaya tontería Con un solo tanque Se podía hacer Lo único es Que el refiner storage Solo puede leer por abajo ¿Vale? Entonces En el caso del agua Si que podría interesar Hacer esto Porque El agua Bueno también No El agua si que hay que hacer Esto por narices Pero en el resto no A no ser que se use Un cable con el del agua Y solo se podría hacer Con un tanque El agua también funciona No lo tenías en líquidos No El agua no funciona A ver si lo tenía en externo Lo tenía en líquido 100% Bueno Párate Porque hoy ya Me he llevado Me he estampado varias veces Con cosas que estaba seguro Y luego no lo estaba Vamos a testearlo Pues lleváis toda la razón Del mundo Os juraría que lo había hecho bien Pero no Atrapado Vale pues Eso significa que El de este fluido No sirve para nada Pero bueno Igualmente ya Por verlo chicos Quiero Quiero hacer el fluid grid Si es muy barato Vamos a hacer primero el grid Que ya tenemos todo Y ahora el fluid grid Uy Me hace falta un Procesor de diamante Ahí vas Hola calvo Ya llegué Me perdí Aparte de unos pocos Muchos directos Vale Te has perdido Episodeazo Fluid grid Ahí está Lo colocamos por aquí Y podemos ver Que tenemos lava Y tenemos un montón Pero un montón de agua De hecho este disco Creo que ya no sirve para nada Pero bueno Ya que está Ahí Pues lo dejamos Y ya está Sin más Pero ya estoy feliz Ya tenemos agua Y tenemos lava infinita Para todo lo que necesitemos Así que Eso ha sido todo La productividad de hoy Creo yo Que hemos tenido un buen episodio De hecho ¿Cuánto nos queda? Nos queda Una horita Una horita más Me daría tiempo A hacer algo más En otro episodio Así que nada guapetones Que en este caso Este Este fin de no me voy Chicos Que era muy probable Que me fuese a Málaga Pero este fin de no me voy Pero me voy De lunes a miércoles ¿Vale? Lunes, martes y miércoles Así que Tendremos directo Los fines de semana Pero todos los vídeos Que pueda adelantar Para dejaros vídeos en Youtube Lunes, martes y miércoles Pues los voy a aprovechar ¿Vale? Así que nada Intentaré dejaros vídeos Yo creo que por hoy Hemos hecho mucha tela Hemos hecho la obsidiana Hemos hecho todo Uy la obsidiana La lava Que de hecho Ahora que tenemos lava Podríamos dedicar Unos cuantos tanques A crear la obsidiana ¿Vale? Eso, mira De hecho lo vamos a hacer Eso ahora ¿Vale? Y así seguimos generando Obsidiana infinita O sea, sería tan sencillo Como, por ejemplo De hecho, ¿sabéis qué? Podríamos Hacer una pequeña estructura Aquí Tipo diminuta Solo para generar La obsidiana Diminuta tampoco Porque tiene que tener Ah, solo tiene que tener Uno de agua encima O sea, algo así ¿Vale? Quitamos esto Que creo que es lo que peor Puede quedar de toda esta zona Uy No quería salir aún Que ahora vamos a seguir Con otro episodio Los que estéis en Twitch Pero creo que hoy Los de YouTube Ya llevan bastante Bastante tela Vale Algo tal que así No puedo cerrar ahí Ahora sí Bien El cablecito este de piedra De ítems Que diga Lo vamos a tener Lo vamos a traer hasta aquí Ítem Queda una horita, chicos Una horita de directo todavía Que lo quiero aprovechar Para intentar avanzar Un poquito más de episodio Y lo colocamos aquí ¿Vale? Voy a dedicar Un crucible Exclusivamente A generar Obsidiana De hecho puede ser Que necesite más hueco Pero bueno Eso es ya problema Del seros del futuro Vamos a poner El fluid conduit Por aquí Esto no lo he tenido Que conectar bien Porque no le está entrando O igual es que tarda Yo creo que es que tarda Sí No Pues sí Ah, ya está Tarda Tarda, tarda Sin más La idea sería La siguiente Si no me muero antes Colocar Un stone barrel Que vamos a tener Que craftearlo Porque me he gastado El de hoy No tengo piedra cocinada Me va a tocar Cocinar piedra Vale Pues para adentro Y ahora sí Ya podemos hacer Un barril Barril Esto lo colocamos aquí Se debería De llenar de lava Poquito a poco ¿Veis? Ahí 40 Tal Ahora ¿Qué hace falta? Una slab Dos slabs Una por delante Y otra por atrás Y un cubito de agua Y esto chicos Ya debería de generar obsidiana Por último Necesito traer hasta aquí El refine de storage Que sabéis Como lo vamos a traer De una forma De una forma chula Y fácil Para que no moleste Por aquí Vamos a traerlo Por el centro Y lo vamos a esconder Para tenerlo siempre a mano No, de hecho lo prefiero Por el centro Por el centro Así Vale Esto habría que bordearlo Y ahora por la parte De aquí atrás Que es por donde Lo quiero conectar Uy Estúpido Por aquí ¿Veis? Por aquí ahora lo subimos ¿Qué pasa aquí? No puedo Estoy chiquito ¿No? ¿Qué pasa? No sé qué le pasa A los cables Están un poquito Un poquito locos Y ahora las facades Efectivamente Así, así Lo traemos Por toda la zona Hasta llegar Aquí atrás Con un importer Un importer Sí, un importer Que lo va a llevar Al drawer Que tenemos En la sala mix El problema De usar los importers Para que las cosas Vayan a los drawers Con las cosas automáticas Es que se me pueden Petar los discos Con esto Hay que tener Mucho cuidado Si por algún caso Al generásemos Más de 20.000 De obsidiana Empezarían a llenarse Los discos Cover Tenemos 6 de madera Hay que hacer Muchos más De hecho Porque tenemos Dos diferentes Ah, porque estos Son del Zerman Ok, los que yo quiero Son estos 62 Perfecto Primero la parte de arriba Y ahora nos vamos abajo Como la vida real Como a vida real Y no quedamos Un Wix indirecto ¿Cómo? No me he enterado De lo que más Quería decir ahí El pego Tienes que aprender A escribir Entre el directo De ayer En el canal secundario Del Tito Xerox Que no sabías Ni hablar Y hoy Ya vamos No sé ni De qué me estás hablando Tío Ah, si petan los discos No, si petan los discos Lo único que habrá Que hacer es vaciarlos Y ya Eliminarlos Y punto Vale Pues Ya está A ver A ver Podemos hacer otra cosa Ah, ya he puesto el importer Podemos hacer otra cosilla Chicos Para asegurarnos De que eso no llegue a pasar De hecho Vamos a hacerlo Así reducimos Lo máximo La probabilidad De que Puedan pasar cositas Es que Si fuese más complicada La solución Me quedaba así Pero es que Es tan sencillo Como poner un caché Y de hecho Vamos a hacer ya Los conduit Del enderío De ítems también De hecho Los de ítem Tiene pinta Que no Bueno Venga Uno sí Uno sí Uno sencillito Venga Lo voy a hacer Manualmente Y en el próximo episodio Lo automatizamos Que era la intención En el próximo Puede que Que ya podamos avanzar Con el enderío Que lo que quería Era automatizar Los conduit O sea Hoy Lo hemos dedicado En crear Arcilla Grava Arena Y lava Y agua infinita Para poder crear Los conduit Automáticos Para en los próximos episodios Poder hacer Todas estas cosas Refine Storage Conduit ¿Qué es esto? Uy Me ha quedado un poco Loco Ahora lo siguiente Que toca automatizar Son las aleaciones Para crear los cables Que creo que no va a ser Muy complicado Eso es lo que haremos En el próximo episodio Y si lo hacemos rápido En el próximo episodio También nos dará tiempo A generar la máquina Gigante De acero Vamos a ver Qué tal se nos da Lo que sí que quiero hacer Ya es la aleación Esta verde En un momentito Una enderpearl Y uno de hierro Creo que era Enderpearl De hecho vamos a hacer Más Y ahí No No podemos Automatizarlo Porque necesitamos Enderpearls Y no voy a usar El open computer Para automatizar esto Bueno pues un día Me quedaré a FK Con un macro Que me dé clics Cada X segundos Y ya Cada 20 segundos Pum Clic Pum Clic Con un inventario Entero de obsidiana Y un dropper Detrás Tirándome más obsidiana ¿Sabes? Del sistema Obsidiana Pum 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 Porque otra manera No 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 había caído Yo en esto Chicos No vamos a poder Automatizar El enderío Los cables Sin Ah Que mal Vibrant Alloy Senderpearls Como automatizo Las enderpearls Creo que me va a tocar Tragarme el tutorial Del chico inglés Me va a tocar Tragarme el tutorial Aunque parece que sí que se puede Toca Parece que toca Open Computers Y otra cosita Ya aprovecho para comentar Antes de irnos Voy a hacer antes de nada Los cables Y recordarme ahora El tema de Sí El tema del crafteo De las cacas Esto de aquí Que tengo Tengo mis dudas Usa Tiene iron nuggets Que tengo que comentarlo Porque me dejaron Un comentario interesante Con respecto a eso Vamos a ver Si puedo hacer ya Los conduits Normales y corrientes Claro Primero me hace falta Crear lo otro Enderío Ahí va Seis Rapidito Ahora sí chicos Colocamos por aquí Un ítem Conduct Ponemos modo extracción Always active Imagino que aquí Insert Y always active Uuuu Que velocidad Ah claro El importe El xero Que eres bobo Vale Está a punto de llegar Mientras esto termina Voy a colocar Un external storage Para acceder al caché Tapamos esto Así un poquito También por detrás Techo Cable Y cable Bueno el external storage Va a ir por ahí Y un facade Por aquí Está muy chulo Está muy muy chulo Chicos Como está quedando esto El external Listo Ya tenemos Obsidiana infinita De nuevo Que ya tenemos un montón En el otro caché Pero bueno Pues ahora también Tenemos aquí Estoy viendo un par de cosas Del open computer Y si te va a doler la cabeza Mucha programación Mejor va a ser ver el vídeo Y hacer copia y pega Es que hay código De verdad No sé Vamos a ver como sale Chicos Me intentaré ver el vídeo Para el próximo episodio Para el próximo No Sino para el próximo Del próximo Para el directo de mañana En pocas palabras Lo bueno es que esto ya está guay No quiero más velocidad Porque la obsidiana Tampoco es algo que yo diga En el caso de que fuese necesario Lo único que habría que hacer Es colocar un exporter Con lava aquí Y ya Y ya lo tendríamos Pero con que esto vaya así Despacito Y a su ritmo Yo soy feliz Tapamos esto Y listo Bueno lo que os quería comentar Es que en el episodio En episodios anteriores Liamos Todo esto Para automatizar El tema de las cacas Vale Todo esto de aquí Y me dijo un seguidor Oye Xerox No era más fácil Usar El fluid transposer Y lo cierto es que sí Lo que pasa es que no entendía yo Que el fluid transposer Lo que hacía era A partir de la caca Generar estas cacas O sea de hecho Me hubiese dado muchísimo más Porque creo Que con una caca Generas mil O sea con cada caca Se podrían sacar Cinco cacas Usando el fluid transposer O sea lo único que había que hacer Era meter aquí una caca Mandar el líquido A un fluid transposer Y automáticamente funcionaba Pero es que Tengo Tengo una duda chicos El fluid transposer Funciona Que Tú le metes caca Y genera estos dos ítems O tú le metes Este ítem Y caca Y te genera este otro ítem Y es verdad Bloquearlo Esto me lo tiene que recordar Siempre Pepillo Esto ponerlo Chicos en solo extract No Insert y extract Si mejor bloquearlo Porque si mando Sidian al sistema Quiero que venga aquí No te gusta la caca fácil Te gusta la caca difícil La que cuesta sacarla Vale pues lo vamos a probar En creativo Chicos Me despido por aquí De los de Youtube Muchas gracias Como siempre por haber visto el vídeo Espero que lo hayáis pasado muy Pero que muy bien Y nada Dejad un comentario Y como siempre Dad las gracias a todos los fundadores Que aparecen ahora Ahí los créditos Un besazo Y hasta la próxima Chao